Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace. El día de hoy hablaremos de... ¿Cómo hacer boomerang en Snapchat? Crea videos divertidos. Ahora sin más, comencemos. Ok chicos, antes de iniciar les recordamos que si hacen clic en el enlace de la descripción, van a llegar al artículo web, donde van a conseguir toda la información detalladita, para que no se les escape ningún punto importante. Snapchat sigue siendo una de las aplicaciones con más usuarios en el mundo. Y la razón es porque ha sabido cómo cautivar a sus fieles usuarios innovando con aplicaciones, adaptando efectos, como por ejemplo el efecto boomerang. Con lo cual puedes crear videos divertidos. Así que te invitamos a ver este sencillo tutorial para crear un contenido atrayente. Así que sigue estas recomendaciones. Descarga la aplicación Snapchat si aún no la tienes instalada desde la tienda de aplicaciones como por ejemplo Play Store. Una vez que la tengas instalada, crea o abre tu cuenta. Después de tener abierta la aplicación, graba el video que ya tienes pensado. Y hazlo de forma divertida y atrayente. Una vez que lo hagas, te va a aparecer en la pantalla al lado derecho una serie de opciones. Como por ejemplo, escritura, borrador, música y micrófono. Pero selecciona el último símbolo. El cual, al hacer clic sobre él, te va a decir rebote. Este es el que te va a permitir reproducir el video una vez o hacerlo de manera infinita. Creando lo que se conoce como el efecto boomerang. Una vez allí, podrás determinar el largo, en donde cortarlo e irle incorporando la diversión a tu video. Una vez que hayas seleccionado el tiempo de duración o las veces en que se va a repetir el video, entonces le puedes dar a enviar. Eligiendo entre tus contactos o simplemente subiéndolo a tu historia. Y ya tendrás el video nuevo. Además, puedes darle este efecto a los videos que ya tienes guardado. Simplemente lo abres desde esta aplicación y sigues los pasos anteriormente demarcados. También queremos recordarte que para poder disfrutar de este tipo de efectos nuevos, es necesario que te mantengas al día con la plataforma. Y para esto es importante que mantengas actualizado tu Snapchat. Ya que se van a ir incorporando elementos que van a hacer mucho más fácil el uso de tu cuenta. Y esto te va a permitir crear contenido o videos interesantes. Ok chicos, ahora que ya saben esto, regálenos un like y suscríbanse al canal de YouTube. Y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos pronto!